Alguien debería hacer la calidad de explicarle a Pedro Pierluisi cuál es realmente la situación del Estado en el país. Quiero mencionar algunos temas muy puntuales que me parece que subrayan esa falta de conexión con el mundo real. Y quiero empezar por el tema de carrera magisterial, que es un asunto que se ha perdido con mucha intensidad en el Senado. El gobernador Alega trajo a una maestra que está muy contenta con su proceso de carrera magisterial. Bueno, pues quizás él ha hablado con esa única maestra. Yo he hablado con decenas y decenas y decenas de maestros y maestros que no han tenido acceso a la plataforma digital. Que el gobierno sigue pagando a pesar de que todo el mundo sabe que no funciona. Con maestras que han tenido que someter documentos que no se exigen en la ley. Con maestras que han tenido que esperar meses y meses para hacer un turno. Con maestras que no saben si va a ser este año o el que viene o el otro que el departamento va a lograr procesar el aumento al que tienen derecho por ley. Eso es lo primero, carrera magisterial. En segundo lugar, el tema de los recursos naturales y la concesión de permisos. Dennis ha sido muy vocal en la denuncia de los proyectos que precisamente hoy llegaron al Senado. Y que son parte de toda esta idea de que mientras más rápido se vea un permiso, mucho mejor. Porque claro, con menos cuidado se le examina, menos participación hay de las comunidades. Y parece, es que es un dislogue tan grande. El gobernador ha dicho aquí, con toda tranquilidad, que él va a estar nombrando más empleados, que va a haber más vigilantes de recursos naturales. Pero si la propia secretaria ha estado lamentando que en el presupuesto que comienza ahora, en el próximo año fiscal, le van a faltar recursos siquiera para sostener la débil estructura por la que cuenta actualmente. En tercer lugar, el gobernador de verdad se cree que la Junta de Control Fiscal se va a importar que él desea que se vaya. Ahora, la Junta ha puesto por escrito, con todas sus letras, en no sé cuántas cartas, que ninguno de los presupuestos aprobados satisface el criterio de presupuesto balanceado y que por lo tanto se van a quedar aquí, mientras persistan las cosas como las hemos visto hasta ahora, de manera indefinida. Me parece que es una falta de respeto al país en que el gobernador se atreva a ignorar esa declaración tan específica de la Junta de Control Fiscal. El tema de la violencia de género, como si no existiera. Ahora todo va a caer en este paquete que es un pacto de pueblo, de paz, que no es otra cosa que un eslogan, porque el gobernador tiene miedo de hablar con nombre y apellido del mal que le sigue arrebatando vidas a mujeres puertorriqueñas que siguen convirtiendo la vida de tantas mujeres en una auténtica tortura en medio de la crisis de violencia. El gobernador no ha mencionado el tema de la violencia de género. Y finalmente, el gobernador se jasta del estado de reconstrucción del país. Dime, lo que se fuera por los estándares de FEMA, apenas se ha aprobado una fracción de los presupuestos, una fracción de los proyectos que tienen que dar un presupuesto asignado. Y finalmente, solamente hay que dar una vuelta por el país, pero por el país real, para entender que el proyecto de reconstrucción está muy, muy lejos de estar adelantado. Y que cuando el gobernador anuncia como un gran logro temas como la instalación de sistemas individuales de energía, lo que está en el fondo es admitiendo el gran fracaso del proyecto colectivo de energía que depende del país.